Hola troncas, hola troncos. Pues hoy estamos fundiendo cera. Cogemos los cuatro viejos, los metemos en la máquina y al vapor. Vamos sacando la cera, que se cae aquí en bloques. Y después tenemos una máquina de laminar por dentro. Este es nuestro trabajo hoy en miel inmaculada. Este es mi compañero Alberto, sacando los cuatro. Este es el fundito de la cera. Entonces los limpiamos. Estos cuatro aquí, un poco, y cargamos otra vez. Estos son los cuatro que sacamos de las colmenas cuando vamos limpiando las colmenas ahí en las colmenares. Todos esos tenemos que hacer. Mira, miren las abejas que tenemos por aquí. Bueno, vamos a cargar. Pongo esta en pausa, echo una mano y después te enseño cómo lo cerramos y ya está. ¿Ves? Ya está cargado. ¿Falta alguno? No, hay bastante. Hay bastante. Bueno, cerramos la tapa. El cuarto abre el gas. Cuando llega la temperatura, la cera sale ahí. Cuando llenamos este cubo, tenemos un bloque entero de cera que luego pasamos por la nave dentro de la máquina de laminar. Nada. Si os gusta el vídeo, suscribiros al canal, dame un me gusta y espero que nos vemos en el siguiente. Que paséis un fantástico día. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.